Los racks son iguales, acá en el amplificador de arriba trabajamos lo que es el agudo, traemos agudos, aquí trabajamos medios y estos dos son para grave y en el segundo rack igual, dos amplificadores para graves, medios y agudos y te das cuenta trae su drive rack y trae su... Estamos trabajando directamente desde Tijuana, Baja California, para las cámaras de Richard TV, sí señor. Uno de los personajes más importantes en Tijuana, que pues tenemos el gran gusto de poder platicar con él y no solo eso, mis amigos, nos va a presentar su equipo de audio, vamos a voltear la cámara para que salude a toda la familia. ¿Qué tal mi amigo amatista? Saludo a todo el público de Richard TV que se encuentra aquí presente descubriendo las aventuras de Richard TV. Claro que sí, primeramente pues buenos días a toda la gente que sigue la página de Richard TV y bueno pues aquí agradecido con Richard ya que pues amablemente nos está haciendo esta entrevista, no lo esperábamos, nos agarró así como de sorpresa y pues muchas gracias, bienvenido a Tijuana sobre todo para transmitir lo que nosotros hacemos en el mundo sonidero aquí en Tijuana, un poco el concepto un poco diferente a lo que hacen en México o más bien muy diferente a lo que hacen en México porque aquí es muy difícil, es una tierra donde la gente no le gusta el sonidero, le gusta más lo que es la música de tambor, de viento, de la banda, el reggaetón, entonces vamos en contra del viento de todo eso, es muy difícil este ambiente sonidero aquí, es muy difícil el concepto, pero estamos echándole ganas, estamos haciendo nuestra parte, nuestro granito de arena lo estamos poniendo y gracias Richard TV por voltear a ver a Sonido Amatista, muchas gracias. Y fíjate Amatista, lo importante del medio sonidero es esto que el público me gustaría comentarle, que en Tijuana es un lugar en el cual pues los sonideros están pues con mucha fuerza, están escuchándose por muchos lados, pero también entre eso hay sonidos que resaltan, sonidos que resaltan no solamente por su carisma, sino por el equipo de audio y para eso nuestro gran amigo señor Amatista, pues es uno de los sonidos que presenta un equipo de audio que realmente es uno de los equipos fenomenales y algo mi Matista, te voy a ser bien honesto, eres un sonido que en Tijuana todos lo conocen y hablan mucho de ti. Pues gracias, gracias por esa mención, pero mira, tenemos poco en el ambiente sonidero, tenemos tres años apenas, de la mano de mi amigo David Solano y obviamente pues de la familia, mi familia, mi esposa Cristis, que es Producciones Cristis aquí en Tijuana, y pues juntos hemos tratado de que este ambiente resurja, porque cuando yo llegué aquí estaba un poco dormido, realmente no había eventos tan grandes como lo hemos venido haciendo nosotros. Con esto no quiero decir que pues somos los que hemos hecho ni nada de eso, no, para nada, al contrario, nosotros venimos impulsando el movimiento, picándole la cresta a todos los compañeros sonideros para que también le echen ganas y a su vez pues este movimiento se haga más en grande, porque pues es lo que queremos, mostrarle al mundo lo que podemos hacer en Tijuana y que en Tijuana también podemos hacer grandes cosas como en la Ciudad de México. Pues mis amigos, ahora sí vamos a conocer parte del equipo de audio de nuestro amigo Matista, vamos a preguntarle pues muchas cosas, igual cosas importantes, cuánto equipo de audio tiene, de qué manera lo conecta, cómo trabaja con su ingeniero de audio, él como dueño de sonido, cuáles son las reglas que tiene como jefe hacia los trabajadores, cuánto staff técnico tiene, y pues otra también importante, cuántos son los costos que tiene que pagar un sonido en Tijuana, es más caro, es más barato, así que ustedes quieren saber toda esta información, así que acompáñenme y disfruten este gran video que tiene Richard TV, desde Tijuana, así es recorriendo las calles Richard TV. Amigos, pues ya estamos aquí en la bodega de nuestro gran amigo Matista, mi amigo, platícanos un poco antes de empezar la entrevista y ver tu equipo de audio, ver todas las características en especial, y pues también preguntarle al gran ingeniero de audio, cómo funciona, cuánto tiempo de sonidero llevas ya? Bueno, mira, al nivel sonidero, sonidero, iniciamos hace tres años, curiosamente llegué a una plaza que se llama Plaza Oasis, a una organización que se llama OST, que aún existe, y bueno, a mi amigo Mario Montaño le pedí, por Facebook le pedí que si había manera de entrar, entonces, pues él me dijo que si tenía equipo, realmente no tenía equipo, me dijo, bueno, ocupas mínimo unas bocinas para que entres, y dije, bueno, hablando con mi esposa, pues ya platicamos y compramos, nuestro primer equipo fue un par de Servin Vegas y unas Vendor, que tipo terremoto, entonces, dos medios, y con eso entré a esa organización, y posteriormente, pues me fui emocionando, fue algo motivante, y dije, bueno, yo quiero hacer algo más grande para el público de Tijuana, y fue tan emocionante esto, tan así, tan gratificante, que empecé a comprar más equipo, empezamos a comprar pura Servin Vega, de hecho, nuestro primer equipo fue hecho por puro Servin Vega, y medios dobles de los que cayeron, porque en realidad era de chile y mole todo esto, no había una sola línea, porque hasta inclusive, cuando los comprábamos, decían que las bocinas eran originales, y hasta que mi ingeniero los abría, y decía, ah, pues este rato, o sea, había de chile y mole, aún así, gracias a Dios, tuve la dicha de encontrarme, o toparme con mi amigo David Solano, quien es quien mueve, y ha movido el equipo de audio desde sus inicios, y lo ha hecho demasiado bien, la gente ha quedado complacida, y creo que hasta ahorita no hemos tenido un mal comentario, y pues estamos complacidos, llevamos tres años. El nombre de Amatista, se me hace curioso, ¿de dónde sacas el nombre? Ya que en ocasiones hay personalidades del medio sonidero, que para buscarle un nombre a un sonido, a veces muchos le batallan, buscan por todos lados, y otros simplemente me apodaban así, y rápido pones el nombre, ¿cuál es el nombre de Amatista? Es un poco complicado el nombre de Amatista, porque, bueno, yo, pues, lo que trabajo, o mi trabajo, es lo esotérico, entonces, dentro de lo esotérico hay piedras como, piedras de cuarzo, y entre ellas hay una que se llama Amatista, entonces, cuando hicimos la lista de nombres para ver qué le poníamos, de hecho, quiero decirle a todo el público de Richard que yo le iba a poner Estrellas Fania, porque yo antes, cuando en mi niñez, yo trabajaba de lechero ahí en La Perla, ahí en Ciudad Neza, entonces, este, yo escuchaba mucho ese sonido los fines de semana, así atardeadas, y Estrellas Fania, Estrellas Fania, y todo el mundo lo mencionaba, y pues dio la emoción, pero por mi trabajo, pues, nunca asistí, entonces me quedé con esa idea, y yo le iba a poner Estrellas Fania a este, a este, pero ya después mi esposa me dijo, mira, este, el asunto es, que como ya es un sonido de renombre, ya todo, si tú llegas a tener crecimiento, pues, ya como que dos Estrellas Fania, ya va a haber el problema. Bueno, al final de cuentas, dentro de todos los nombres que hubo, el que más resaltó fue Amatista, no sabíamos cómo iba a tomarlo la gente, ni si iba a funcionar o no, al final de cuentas, desde el inicio, funcionó muy bien, la gente lo empezó a identificar, y Amatista y Amatista, le hicimos su logo y todo, y pues ha tenido mucha aceptación, la gente ya lo identifica como Amatista, ya me dicen Amatista, en lugar de Edgar Ramírez, que eso es mi nombre, y eso es así como nace Amatista en Tijuana. Lo curioso que platicamos un poco, cuando veníamos para acá, mis amigos, ¿cómo es que llegas a Tijuana, cómo es que te estableces y decides quedarte, pues, en un lugar que es, pues, diferente en muchas cuestiones, y decides, sabes qué, establecerte, y a lo mejor no lo pensabas, tener un sonido de audio y conseguir todo eso. Fíjate que, pues, yo llego hace 29 años aquí a Tijuana, realmente con la ropa puesta, yo vengo de, pues, realmente yo prácticamente fui huérfano, en México, pues, yo vengo del barrio, vengo de la gente que es de barrio, pues, del barrio de Santa Cruz, ¿De huérfano? No, de Santa Cruz, un poquito más allá adelante, de Chalco, Estado de México, está San Mateo, Huitzilcingo, ahí crecí, porque yo nací en el Valle de Chalco, pero crecí con mis familiares y amigos, está San Mateo, Huitzilcingo, en el barrio de Santa Cruz, entonces, yo crecí ahí en esos barrios, con la música de barrio, Los Ángeles Azules, todo ese tipo de cosas, porque tú sabes que allá no hay dinero, pero hay buenos bailes en los 15 años y todo, y ahí inicié, ahí, ahí, con mis familiares, este, pues, a ellos les gustaba mucho Polimaxi, High Ginary, me pegué mucho con ellos, este, cuando me vine para acá, pues, me traje todo eso en la cabeza, llegaba y, pues, donde rentaba, este, pues, compraba bocinas y todo, llegaba el momento que, pues, todo eso, tuve que hacerlo a un lado, porque, pues, como llegué sin nada, y, pues, no tenía nada, entonces, aquí fue donde empecé mi historia, la historia de Edgar Ramírez con mi familia, y gracias a Dios y al trabajo, y a que, pues, hemos sido agradecidos con esta tierra que nos ha dado mucho, pues, aquí estamos, seguimos trabajando, seguimos estando aquí. Y ahora sí, mi amigo, ¿qué te parece si presentamos a la persona encargada en el equipo de audio para que nos diga a detalle, pues, qué es lo que tiene características, mi hermano, que está detrás de cámaras, ahorita está, este, aquí, presente, vamos a acercarnos un poquito más para acá, vamos a darle la perspectiva a la cámara, que estamos, pues, ya en el equipo de audio, necesitamos a dos cámaras. Ahora sí, mi hermano, ¿por dónde te gustaría empezar? Principalmente, esta pregunta es, del equipo de audio amatista, ¿qué es lo que más te llama la atención que él trabaja? Pues, de hecho, pues, todo, todo tiene su sentido, ¿no? Todo nos llama la atención, no te puedo dar una especificación de cuál, pero, pues, la cabina, que a él le gusta lo que es toda la cabina, botones, cosas, nos faltan algunas partes acá todavía, este, se quedaron en la bodega, pero tenemos cosas de la cabina y podemos empezar por ahí. Ok, perfecto. Este, empecemos por la cabina, te damos el micrófono, mi amigo, y tú dime por dónde empezamos. Mira, pues, empezamos la parte, lo que es donde él empieza a trabajar lo que es la música sonidera, su computadora, su controlador, también manejamos el par de tornamesas, trabajamos el CD player, lo que es para samplers o para fondos, más que nada para samplers, de ahí nos vamos o nos movemos a lo que es la consola de audio, donde traemos, este, aquí es donde mandamos la mayoría del audio, ya sea si vienen invitados o conectamos cualquier micrófono, instrumento, invitado, sonidero, de ahí nos bajamos a lo que es la periferia, traemos, este, dos racks de amplificación. ¿Nos podrías explicar cómo trabajas tu periferia, cómo la conectas para que el público, pues, sepa detalle y nos la seleccionaría? Sí, de hecho, estamos trabajando a tres vías, este, de periferia estamos trabajando en lo que es el drive rack, el drive rack de DBX, y después de ahí, ahí es donde seleccionamos lo que son las, está, este, el crossover, el ecualizador, este, limitadores, este, este, este es un excitador, nosotros lo manejamos como excitador, y, este, después de ahí, pues, ya nos bajamos a la amplificación, si te das cuenta, los dos racks son iguales, acá, en el, en el amplificador de arriba, trabajamos lo que es el agudo, traemos agudos, aquí trabajamos medios, y estos dos son para grave, y en el segundo rack igual, dos amplificadores para graves, medios y agudos, y te das cuenta, trae su drive rack, y trae su... ¿Por qué la marca QVSC? ¿Qué es a ti, a ti, cuál es tu experiencia con la marca QVSC? Muy buen rendimiento, es muy, muy aguantador, este, le puedes conectar las bocinas, lo puedes bajar al alomeaje que tú quieras, y te trabaja muy bien, y el único requisito que QVSC te pide, es que tenga la, la energía correcta, que la luz esté funcionando bien, después en todo lo demás, es muy, muy buen, muy buen equipo, la verdad. El rendimiento con, con las bocinas, el rendimiento también, importante, que a lo mejor no lo estamos viendo, el cableado, a veces tenemos el problema, con muchos compañeros sonideros, de que pues, como dice Matista, la inveten de chile, mole y pozole, y puede llegar a haber interferencia, ¿qué puede pasar en ese sentido? Pues de hecho nosotros, desde que empecé a trabajar yo con, con Amatista, en la empresa Amatista, empezamos a modificar, todo lo que son los cables, y todo ese rollo, por lo mismo de, de lo que acabas de repetir, que la interferencia o eso, entonces, se han hecho cables nuevos, de la misma calidad, de un, de un buen calibre, de, de que traigan el blindaje bueno, para que no haya fallas, ya sea en, en que los pisan, en que se juntan, en que se rompen, o alguna cortada, para nada, todo eso estamos, estamos trabajando el, el cableado normal, que se pudiera decir, el que usan todos los sonideros. Perfecto amigo, ahora, presentanos la mezcladora, o que más nos vas a presentar, pues para que el público conozca, pues lo que es la cabina, te digo, pues de la cabina, es el controlador, traemos un BMS5, trabajado con Virtual DJ, trabajamos un par de tornamesas Denon, que ahorita no las trajimos, trabajamos el CD player Denon, y eso es la parte, de la cabina, donde trabajamos la música, tu mezcladora, platícanos un poco, a cuantos canales, llegan a trabajar, llegan a, a ustedes a, por lo regular, siempre nosotros trabajamos dos, dos canales, este, y los demás, son para cuando tenemos invitados, en cabina, o cuando, algún grupo musical, cuando nos contratan, algún tipo de evento, un grupo musical, o cualquier cosa, conectar instrumentos, o micrófonos, para eso, ¿qué modelo es la? en la mezcladora, traemos una Yamaha, MG166CX, con USB, esta mezcladora, es la única que han tenido, o han cambiado de mezcladoras, y a lo mejor experimentado, y si sabes que, ya, ya hemos, ya hemos cambiado, de hecho, cuando yo entré a trabajar, este, traíamos una, Maki, de, no, era de 12 canales, una, una pequeñita, pero no, no nos, no nos gustó, exacto, no nos gustó la fidelidad, que daba en audio, entonces, yo en lo personal, he trabajado bastante, con Yamaha, y pues si, nos llena bastante, el micrófono, ¿cuál es el micrófono, que decides ocupar, para trabajar? el micrófono, pues es el, el de moda, el de, el que usan todos los sonideros, el audio técnica, este es el, el que, el que trabaja el patrón, jajaja, ¿por qué, por qué decides, mi amatista, trabajar con ese micrófono, ¿qué te gusta, de esa marca, de este micrófono? bueno mira, primero, amatista, bueno, su servidor, no conoce mucho, de equipos, no conoce mucho, de todo esto, estoy aprendiendo, y gracias a Dios, como vuelvo a repetir, me topé, con mi amigo David, y desde aquí, no hemos soltado, él es el que me ha, me dice, mira, este te va a dar este rendimiento, este te va a ayudar para esto, porque yo ya lo he trabajado, entonces, yo siempre, me voy sobre la línea, que él me comenta, y tratamos de tener la línea, que él me comenta, para que tengamos, mejor calidad, mejor rendimiento, así como los amplificadores, la línea QSC, es por recomendación de él, y yo sigo esas recomendaciones, porque al final de cuentas, él es el que sabe, de todo esto, él es el que sabe, y el micrófono, porque nos da más fidelidad, más calidad, él me recomendó este, que por cierto, este es un regalo de un amigo, muchas gracias Vicente, sonido charanga, y bueno, aparte, pues él es el que recomienda, para más claridad, más fidelidad, en el audio, para este tipo de trabajos, este es el bueno, si o no, si es, esta cosa es que yo, ahora mi amigo, que te parece, si pasamos, y ahorita pasamos a la iluminación, pero me gustaría, que viéramos el audio, para que nos explicaras, si no es a detalle, si pues en este, en medios, traemos, un clon lineal, traemos clon lineal, con dos bocinas, de 10 pulgadas, y un agudo, de 2 pulgadas, la bocina, que traemos aquí, es una brasileña, el agudo, que traemos es JBL, traemos 4 por, por torrecita, ajá, traemos este, eso es lo que estamos trabajando, en medios ahorita, en medios, ahorita, es 100% original, el, 100% exacto, si, el cajón es clon, el cajón si es clon, pero lo que se refiere, a bocinas, agudos, todo eso así, cableado, conectores, todo estamos tratando, de meterlo, ahora pasamos, de este lado, y pues, para que nos platiques, de hecho, pues de este lado, traemos un, 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 grave, o un subgrave, que se pudiera llamar, es el clon de Martin, el 218, le metimos, dos bocinas, de 1600 watts, cada una, que nos están dando, pues una, una función, un rendimiento, bastante, bastante agradable, algo que me gustaría, que me platicaran, mi amatista, mi amigo, ingeniero en audio, hemos hecho pruebas, fíjense, del equipo original, con el equipo lineal, y hay veces, que no notas la diferencia, está tan bien hecho, y tan bien fabricado, el producto, que no notas la diferencia, tú, que estás trabajando, ya con esto, si has notado, la diferencia, entre uno original, y a lo mejor, uno que no es original, el gusto de tener, uno original aquí, y un, no hemos podido, bueno, al menos yo, él sí, porque, cuando él estuvo, en el otro lado, había una comparación, lo cual, por eso, él adquirió, un equipo similar, a este, y es por eso, que yo también, tengo un equipo similar, porque él ya lo tiene, más que calado, ahora, él sí ya tuvo esa experiencia, lo que yo hago, es basarme, en lo que él me dice, pero estos cajones, vienen directamente, desde Puebla, estos están diseñados, para ambiente sonidero, ya que el que los fabrica, le fabrica, a todo mundo, en Puebla, hasta Lucky Star, a todo mundo, le fabrica, entonces, buscamos, ese tipo de persona, que supiera, lo que estaba haciendo, para que nos diera, la misma calidad, que les está dando, en Puebla, en México, en Tlaxcala, en Hidalgo, porque, porque esa es la calidad, que queremos aquí, para que nos diera, entonces, no necesitábamos compararlo, porque se supone, que lo están fabricando, personas profesionales, es por esa razón, que pues, yo no he tenido, pero él sí, ya ha tenido, las experiencias de él, sí, el equipo de audio, sí, hago la pregunta, claro, honestamente, a veces, tiene que ver, o lo que hace diferencia, es, ya sea la bocina, que le metes, o el cableado, que le pones, o el amplificador, con el que trabajas, pero en este caso, nosotros, comparando, lo que tenemos ahorita, aquí, con un equipo Martin, pues, de un 100%, es un 5% de diferencia, casi no la notas, la verdad, la persona, que fabricó, los bafles, están muy bien hechos, vienen de muy buena calidad, y pues, ya nosotros, nos encargamos del resto, el tipo de bocina, que viene, es, es similar, al Martin original, o cambia? no, parecida, tratamos de buscar, lo que es el mismo, los mismos watts, los mismos, este, RMS, para que, para que tenga parecido, y más que nada, se escuche, como queremos que, que suene, entonces, sí, sí, y cuánto, ahora sí, cuánto, es lo que maneja, es todo esto, que se maneja, o tienen todavía más, no, es mucho más equipo, cuánto, cuánto es mi, bueno, es que esta es una ala, nada más, esta es una ala, pero, por el lugar, como, me agarraste así, de rápido, de la noche a la mañana, y fue lo más rápido, que pudimos acomodar el equipo, ya que aquí en Tijuana, no es como en México, que tráete la camioneta, ya no, aquí es muy difícil, aquí trasladar un equipo de estos, tienes que, todo irlo, desde unos días, a una semana, o meses, hasta antes, para programar, que el camión, que esto, que aquello, Amatista cuenta con un trailer, para mover su equipo, pero, muchas de las veces, no se ocupa el trailer, entonces, traemos un camión, que si, ese si lo rentamos, y bueno, este, pero es muy difícil, entonces, esto que estás viendo, es una ala, nada más, una parte, o sea, la mitad, el lado A, el lado B, ajá, fíjense mis amigos, o sea, nada más, para que chequen, ya, este, puesto el equipo de auto, impresionante, no, de aquel lado, venganse público, cocine mi Amatista, continuamos, si, pues estos son unos medios, este, dobles que tenemos, con dos bocinas, 15 y agudo, estos lo trabajamos a dos vías, este, estos son como para, como te diría, los que usamos cuando vamos a salones pequeños, o a salones, este, o a eventos chicos, nos llevamos este, para no cargar el lineal, porque, hay veces donde no podemos meter la estructura, y colgar los lineales, poner la portería, se pudiera decir, entonces, trabajamos con estos, con los, DAS, ¿verdad? marca DAS, así es, esas, el cajón es, es este, el cajón es, digamos, es un clon, pero, si, lo que es el, los componentes, todo si es original, original, ajá, ok, de estos cuantos, son los que, se tiene, tenemos ocho, si tu ves, aquí es dos, aquí están volteados, y aquí están volteados, son ocho en total, ocho piezas, son cuatro y cuatro, ah, ok, y de este lado también tenemos más, esto, si, igual, son de los mismos, son de los mismos, de los mismos graves, exacto, son los mismos, nada más que ya no copiaron, tipo Martin, 2, 18, entonces, es lo mismo, misma bocina y todo el rollo, mi amatista, podemos ver también la estructura, podemos ver un poco también, tu iluminación, que se tiene aquí, esta estructura, que colocas y que tienes, ¿cuánta estructura tienes? bueno, el sonido amatista, desde sus inicios, cuenta con dos estructuras, con siete metros de altura, por diez hasta quince de largo, de frente, si, contamos con dos, y bueno, tenemos cuatro tramos de estos, para hacer una parte trasera, que hacemos una corona con ellas, con este tipo de iluminación, con este, con leds, entonces, este, pues contamos con un poco, no lo hemos metido más, porque, como volvemos a lo mismo, ahorita la gente es muy poca, ya que se vayan concentrando más, pues ya compraremos un cuadro, un círculo, lo que se debe de llevar, pero ahorita por el momento, lo que tenemos es suficiente, para el ambiente sonidero en Tijuana, y la iluminación, estamos viendo que de este lado, pues tienes iluminación, platícanos un poco, el modelo, como se llama esta iluminación, si, mira, estos, estos son para salón, honestamente, esto es para cubrir salón, se llaman Starbucks, son del American DJ, bueno, aquí vemos un par, pero en realidad tenemos cuatro, para este, salones, cubren muy bien, es el erizo, que le llaman, cubre muy bien el lugar, cualquier salón lo cubre muy bonito, se ve muy bien, y esto es lo que tenemos, cuatro de estas, y manejamos, bueno, vamos a manejar las barras, porque no las habíamos manejado, estas son nuevas, para un escenario, ya un poco más al aire libre, estos ya son de alto poder, esto si ya, ya alumbra, ya un buen, este, un, 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 un buen espacio, y de este lado, estamos viendo las BIM, cuantas BIM trabajas, y que modelo son, bueno, mira, las BIM que trabajamos, nosotros aquí, no manejamos, de buena marca, porque pues al final de cuentas, como volvemos a repetir, esto es, va poco a poco, por el momento, estamos trabajando, la BIM normal, la 230, que es China, traemos 10 pares, en un momento dado, ya con un masivo, y alguien, de que traigamos de fuera, ya le ponemos 20 de estas, en las estructuras mencionadas, entonces ahorita, lo ponemos aquí, como muestra, pero esta es la que estamos trabajando, es China, y este, pues es la 230, la 7R, ok mis amigos, si, si, invitamos a que pase nuestro, ingeniero de audio, para que se quede presente, mi amatista, hay dos cosas importantes, aquí en Tijuana, es más caro, realmente, es más caro, aquí la, la Coca-Cola, la cerveza, la comida, es más cara, me imagino que también, los precios, para ustedes, como sonideros, un sonidero, aproximadamente, ¿cuánto está cobrando? bueno, mira, un sonidero, pues realmente, aquí es muy castigado, demasiado castigado, el sonidero, porque, aquí, pues realmente, no pagan más de 2 mil, 3 mil pesos, amatista, regularmente, no se renta, para fiestas, y todo eso, es más para eventos masivos, al nivel Tijuana, porque es muy difícil, aquí, la gente está acostumbrada, a pagar 2 mil, 2 mil, 500 pesos, por cuatro bocinas, unas lucecitas, y todo eso, y obviamente, pues para llevar a amatista, pues los gastos mínimos, son de 15 mil, está técnico, camiones, este, todo, de gastos, entonces, pues es imposible, que alguien pague 15 mil pesos, o más, porque, pues tendrían que pagar, como 20 mil, para que amatista, se pueda presentar, en un lugar, y si has estado, en eventos así, si, bueno, te voy a comentar, que la mayoría, de los tres años, que llevamos haciendo eventos, han sido altruistas, realmente, ha salido de nuestro bolsillo, nosotros lo hemos costeado, porque en realidad, aquí, no se ha costeado, aunque hemos traído, gentes como La Changa, como, como este, Pancho, de Tepito, muchas personalidades, de Skizaun, a Lucky Star, hemos traído a Siboney, a mucha, mucha gente, no ha redituado, aún no, seguimos poniendo, de nuestra bolsa. El staff técnico, que llegas a ocupar, cuando trasladas todo esto, ¿cuántas personas, tienes como staff técnico? Bueno, tenemos alrededor, de cinco personas, y nuestro ingeniero, este, el staff técnico, lo son poquitos, que le llamamos, en un principio, eran bautizados, por nuestro primer locutor, que era, este, Cuco La Voz, el joven Maravilla, él bautizó, como los hijos de la Tijuana, pero pues ya después, fuimos cambiándole, pusimos un poco, algo más original, y llegaron muchos muchachos, que bueno, con el, con el, la fiebre sonidera, y con toda la, la euforia, y ellos mismos, se autonombraron, los son poquitos, entonces, pues ahora traemos, el staff, los son poquitos. ¿Tú eres, la, la única voz, de sonido amatista, o tienes tus segundas voces, que te apoyan, cuando a lo mejor, tú, tú lo requieres? Bueno, mira, nosotros cuando iniciamos, este proyecto, estaba mi, bueno amigo Cuco, de hecho, pues él, es muy conocido en México, la hermandad sonidera, él viene de Tacuba, pero, él me decía, es que mira, tú tienes tu equipo, este, yo puedo estar todo el tiempo aquí, podemos brillar, pero, el caso es que brilles tú, que tú disfrutes tu equipo, que tú lo, lo disfrutes, y es lo que él me dice también, porque todo el mundo me dice, pues es que tú tienes tu equipo, lo inviertes, no estamos ganando nada, pues por lo menos disfrútalo, él trabajó un año con nosotros, de estos tres años, y yo ya llevo año y ocho meses, más o menos, este, tratando de locutear, tratando de sacar adelante el trabajo, yo solo, en cuestión de la cabina, y pues soy la única voz, hasta ahorita ya. Ok, perfecto. Mi amatista, mi ingeniero, nos regalarían un poco, de la prueba de audio, así, aunque sea bajito, para que el público, pues escuche también, y pues sepa de lo que estamos hablando, cada uno sí nos regaló una prueba de audio. Con gusto, claro que sí. Perfecto, pues vamos, cámara, y vamos a escuchar la prueba de audio. Gracias. Aquella noche llena de estrellas, moviendo el reloj de su piragua, y pescado perdió Magdalena, esta canción, cantó, Río, amor, Río, amor, del río, Río, amor, del río, amor, del río, amor, del río, y yo veo, que se hace nada linda, la misma canción, esta noche, esta noche con Richard TV, las cámaras de Richard TV presentes esta noche. Bienvenidos. Mi nombre es Edgar Ramírez de Sonido Matista, sí señor, venga. Venga con su voz. Íchale bonito. Venga con ritmo. Venga con su voz. Esa es mi fuerte corazón. Esta noche en Los Ángeles están presentes hoy. Es mi fuerte corazón. Es la confianza de ser el corazón. Estamos trabajando directamente desde Tijuana, Baja California. para las cámaras de Richard TV, sí señor. Venga. Oye nomás, qué bonito. Vamos a bailar. Escucha el ritmo. Oye, qué bonito. Que lloren los acordeones, que lloren. Para toda mi gente. La familia sonidera en Tijuana, sí señor. Venga. Para la familia Ramírez Sánchez. Oye nomás. Oye, sí. Baila con sabor. Ahora. Estas son las músicas de los barrios en México. Directamente desde Tijuana, Baja California. Para el mundo. Venga para el sonido, venga para el discoteo. Todo el estante en México, no son boquitos. Venga para David Solano, la dinastía Solano. Oye el ritmo. Para tu piel, como la azucena, para tus besos de piña dulce, para tu encanto de prima. Oye, oye ese sabor. Que sacudía, mi amor. Oye, qué bonito. Mórete el río, mórete el río, mórete el río, venga para todos los clubes de baile. Mórete el río, mórete el río, para las ladies sonideras. Mórete el río, venga para los rebeldes de la cumbia. Mórete el río, para los perros del barrio. Esos tóxicos 21. Mórete el río, hasta la ciudad natural. Mórete el río, para Sonido Guerrero, para Producciones Crisis. Sí, sí, sí. Cristis Producciones, en LibroDocción. Oye nomás. Mórete el río, a la artista. Oye, qué bonito. Mórete el río, venga para, a mi Figueroa. Toda la gente. El sonido de charanga. Para Estrellas de la Noche Es Aleti de Cadena, sí señor, venga Estamos transmitiendo por Facebook Live Para las cámaras de Richard TV Oye nomás Venga Esta noche para la famosísima Chamele Puro barrio Oye que bonito Sabon Esta noche los ángeles están presentes hoy Por el mundo son vivero en Tijuana De San Diego, California Venga para los sonideros locales de San Diego Puro barrio Y sea fuerte, mito ese señor, muchas gracias Richard TV ¿Qué tal les pareció la prueba de audio? De verdad se escucha bien, se escucha bien, se escucha con una buena claridad Mi amatista, de verdad me gustó mucho el cómo se escucha el audio Pues gracias Richard Pues es lo que siempre hemos tratado que la calidad sea buena Eso David Solano siempre ha cuidado mucho y es lo que siempre le he agradecido Yo creo que Dios nos ha puesto Bueno, si ustedes se dan cuenta Mi logotipo tiene Los Ángeles Y mi eslogan es Los Ángeles están presentes hoy Yo creo que Dios pone a sus ángeles para que todo esto funcione bien Y para que la gente que va y que tiene sus problemas Que trabaja bien duro Que es gente que viene del interior de la república Y viene con muchas limitaciones Por lo menos le demos una luz De algo que les hace olvidar todos sus problemas Tijuana es muy duro, es muy difícil Para la gente que vivimos aquí sabemos que cuesta muchísimo lograr algo Y nosotros lo hacemos con mucho cariño para toda nuestra gente Hay muchos compañeros que no les gusta nuestro trabajo Que se sienten ofendidos O que sienten que nosotros somos más que ellos No, nosotros no nos sentimos así Nosotros venimos a impulsar el movimiento sonidero Si tenemos más y si Dios nos dio un poquito más Es porque así nos los dio Pero si trabajan un poco más Si le echan ganas Yo estoy seguro que habrá muchos amatistas aquí Mi hermano, algo más que te gusta agregar para despedirnos Pues un saludo a toda la bandota Gracias por la entrevista Y pues los esperamos en Tijuana Que el mundo sonidero siga para adelante Que siga creciendo Pues mis amigos Debajo del video dejamos los teléfonos Para que lo contacten Le echen una llamadita y platiquen Y pues inclusive un buen consejo que le den Tanto de audio Yo creo que es importante Mi hermano, algo más que te gustaría agregar Para todo el público de Richard TV Y toda la gente que nos está viendo del mundo sonidero Bueno, gente que sigue a Richard TV Yo quiero decir unas palabras Ya lo tengo enfrente Yo siempre he visto sus videos Desde que tengo este equipo de audio He visto mucho He seguido mucho los videos de él Porque el que llegue a un lugar Y muestre los equipos El que la gente de cada compañero De su punto de vista Cómo lo inició Y todo eso Para nosotros es muy importante Porque son puntos Que hay veces que a lo mejor Mi ingeniero o yo Estamos omitiendo Y a lo mejor En una transmisión de él Sale con que Ah, es que esta es buena para esto O este audio es mejor Y nosotros Pues todo eso es Bueno para nosotros Porque lo tomamos como referencia Lo único que podemos decir Aquí en Tijuana, Baja California Estamos luchando Para que el movimiento sonidero Sea como en México Como en Tlaxcala Como en Hidalgo Y como en Puebla Estamos tratando de lograrlo Apóyennos también desde México Toda la gente que conozca Sonido Amatista David Solano Les pedimos que nos echen la mano Conózcanos Proyectennos Porque lo hacemos de todo corazón No lo hacemos con fines de lucro Aquí no se trata de ganar dinero Se trata de que el ambiente sonidero Fluya Para que el día de mañana Monetice Ahorita Aquí no hay nada de eso Pues ahí están mis amigos De antemano Muchísimas gracias Por estar entre las camas De Richard TV Recuerden Comenten Que tal les parece Este equipo de audio Denle pulgar arriba Este video Y por último Suscríbanse al canal De Richard TV Activen la campanita Por Richard TV Siempre Siempre haciendo La diferencia Desde Tijuana Vámonos He 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 Vámonos Bes El Love